El presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado de la Consejera de Cultura y Turismo, ha inaugurado la exposición Lo que permanece, del artista burgalés Alberto Bañuelos. Esta muestra puede verse en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la Evolución Humana de Burgos hasta el próximo verano y recoge 49 esculturas realizadas en mármol, granito, alabastro y cantos rodados. Esta exposición se enmarca dentro del proyecto Los Mejores de los Nuestros, que ensalza a los galardonados con el Premio Castilla y León en sus diferentes categorías.